¡Suscríbete al canal! Y empezará a remontar la temporada. Lo primero que vamos a hacer es repasar cómo nos estuvo yendo desde la última vez que nos vimos. Eso fue la derrota 1-5 contra el Newcastle de locales. Tienen el capítulo anterior para verlo en el canal. Seguimos el mes de septiembre sin victorias. Perdimos 1-0 contra el Crystal Palace. Un gol de Wout Fais de cabeza luego de un corner. Fue suficiente para arruinarnos la vida. Empatamos 0-0 contra el Manchester United con una táctica un poquito más defensiva. Fuimos a intentar aguantar el partido y llevarlo a los penales. Lo logramos. Pero luego Equitique y Breivrook decidieron errar sus respectivos remates. Y quedamos eliminados. Perdimos 4-1 contra Liverpool. Luego empatamos 3-3 en un partidazo contra el Brentford. Para nosotros hicieron los goles Equitique, Minx y Breivrook. Moleiro con dos golazos. Alberto Moleiro. El español de 23 años que yo pensé que era un Neogen porque la verdad que los dos goles que nos hizo fueron bastante, bastante buenos. Pero bueno, el español, jugador del Real Madrid, que está cedido en el Brentford, convirtió el primero y el segundo. Roberto Barone hizo el tercero para empatar el partido de manera definitiva. Luego tuvimos un amistoso por fecha FIFA. Ganamos 4-0. Pusimos un cliente sin problema. Perdimos 5-1 contra el Everton. Pablo Mafeo que por esta roja fue suspendido 4 partidos. Es decir que recién puede volver ahora en el partido contra el Leeds. Y lo sufrimos bastante. 0-0. Un buen empate en realidad contra el Tottenham. Un Tottenham que viene peleando en la parte baja de la tabla. Ganamos de visitantes contra el Brighton. 2-1. Sekiri. Gerald Bowen había convertido el primer gol para nosotros. Lo empató Sekiri en el 19. Y Daniel Shevison, nuestro delantero canadiense, que puso el 2-1 definitivo. Luego un muy buen empate contra el Manchester United en casa. Luego tuvimos una durísima derrota contra el Southampton. Mooney en a los 14. Y Otten a Duarte a los 59 y a los 61. Para poner cifras definitivas en el marcador. Y con estos resultados, como vemos acá, estamos en la 19ª posición con 10 puntos. Ahí con un pelotón peleando ahí abajo. Pero tenemos que empezar a ganar. Luego del Watford con un punto en 12 partidos. Es un problemón. Durísima la temporada por el momento para el Watford. Pero bueno, para nosotros también. Y además, estamos en pleno proceso de compra de nuestro club. Si me siguen en Twitter, que tiene enlace ahí en la descripción, se habrán enterado que recibió el club varias ofertas de compra. Por ahora, Luke Moran parece ser el hombre que va a terminar quedándose con el club. Se fueron bajando distintos posibles compradores. Y es el único que queda. Pero bueno, nosotros vamos a ir al partido nomás. Enfrentamos a Leeds en una especie de clásico. En un derbi. Vamos a hacer un cambio táctico. Vamos a sacar la línea de tres y vamos a poner un medio cierre. En vez de un tercer central. Los laterales van a seguir siendo carrileros. Y los defensores centrales tendrán la instrucción de abrirse a banda. Veremos qué es lo que ocurre. A ver si esto no funciona para poder empezar a darle un poquito la vuelta a esta mala temporada. Tenemos la boca de partido. El Jeff Filiunete que va con Bursic, Chris Williams, Chris Richards, Pablo Mafeo, Sanderberg y Brandon Williams. Billy Gilmour, Tom Davis y Paul Pocca en el medio campo. Daniel Shevison y Jarrod Bowen en la delantera. El Leeds United que va con Meslier, Tilo Keller, Jorge Cuenca, Pascal Struik, Matías Oliveira, Tyler Adams, Thomas Sussex, Archie Gray, James Mison, Harvey Barnes y Borja Iglesias. Buen equipo. El de Leeds United. Vamos a pedirle a nuestros jugadores que demuestren. Y que confiamos en ellos para hacer la diferencia. Vamos a pedirle instrucciones al segundo para nuestros rivales. Y vamos a arrancar nomás el partido. Ignoramos el túnel. Arranca el partido nomás el Jeff Filiunete. Que mueve la pelota. Chris Williams que juega con Pablo Mafeo. Que vuelve luego de cuatro fechas de suspensión. A ver si el Jeff Filiunete puede lograr quedarse con una victoria en el Clásico. Empezar a sumar y empezar a despegarse del fondo de la tabla. Minuto número 9. El incidente con un lateral que va a pasar al área. Y James Mison que remata desviado por suerte. Se va a lejos el disparo por parte del ex Leicester. Y se salva el Jeff Filiunete. Tiro libre para Leeds United. Madison con el centro. Parece una jugada preparada. Ver que logra despejar. Pero le vuelve a quedar a Madison. La tiene Susage. Juega para James Madison. Cortamos ahí. Gursic que me dé agarrarla. La pegó. Y el remate de Susage que se va, por suerte, desviado. Ahí viene el lateral para el Jeff Filiunete. Pablo Maffeo con la pelota. Juega bien para Daniel Shevich. Que se puede meter al área. Y remate que se va desviado por el segundo palo. Cerca el Jeff Filiunete. Cerca el Leeds. Podría haber convertido cualquiera de los dos. Pero por ahora el partido sí es 0 a 0. Gane bien Richard. En la altura. Pelotazo de Billy Gilmour para Shevich. Poco a que se la regala a Susage. No sabemos por qué. Tom Davis que la recupera. Está bien Sanderberg con la pelota. Abre para Rhys Williams. Billy Gilmour. El ex Chelsea y Brighton. La tiene más feo. Juega para Daniel Shevich. Pivotea bien. La pared con más feo. La tiene que jugar de nuevo para el canadiense. Jarrod Bowen. Y la pelota que saca Meslier. La definición no es buena por parte del ex jugador del West Ham. Va a venir el centro de Billy Gilmour. Que se está recuperando una lesión. Nada. Las manos de Meslier. Se queda con esa pelota. El arquero del Leeds United. Que evita una caída de su valla. Lateral para Borja Iglesias. Es que está solo. Pero Rhys Williams. Caza bien esa pelota. Bursey que juega rápidamente para Sanderberg. La tiene Richards. Juega el número 2. Y abre para Brandon Williams. El carrilero izquierdo. Que también tuvo una lesión. Nada. Como muchas lesiones. Algunas un poco más serias. Otras un poco más leves. Que nos han mermado el equipo. La realidad es esa. La tiene Billy Gilmour. Pierde la pelota. El pelota es igual que no encuentra un jugador del Leeds United. Tom Davis que juega para Sanderberg. El noruego para Rhys Williams. La tiene Billy Gilmour. Daniel Shevisson. Para Tom Davis. Tom Davis para Jarrod Bowen. Jarrod Bowen que la pica. Y la pelota que saca Meslier. Por arriba del travesaño. Por favor. Se salva nuevamente el Leeds United. Viene al centro de Billy Gilmour. Al segundo palo. Le cae a Sanderberg. Va a intentar meterla al área. Y la pierde con Dama Gray. El pelota es igual que no sirve para nada. La deschance que desaprovechó recién Bowen. Que pelota sacó Meslier. Va a venir al corner para el Leeds United. James Madison con el envío. La despeja bien en el fondo del Sheffield United. La tiene Cuenca que le va a pegar. Juega atrás para Strujic. Juega para Matías Olivera. Dama Gray. El ex-Leicester. Desviado el remate. Se va por encima del travesaño. Sigue 0 a 0 el partido. Deberíamos ir ganando ya antes. Aprovechamos dos chances muy claras. ¿A dónde va Bursi? ¿Qué hace? Arquero. Pero por favor. Volvió al arco hermano. La tiene Bowen. La tiene el ex-West Ham. Puede jugar para Pogba. La tiene Paul. Ex-Manchester United campeón del mundo con Francia. Juega para Brandon Williams. El pelotazo para Sanderberg. Otra es para Pogba. El centro que es malísimo. Borja Iglesias que le pega desde ahí. No puede quedarse con la pelota Leeds United. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Billy Gilmour juega para Rhys Williams. Adelanta la pelota para Maffeo. Maffeo nuevamente para Billy Gilmour. Intenta un pase filtrado para Shevison. Shevison que la logra ganar. No le queda Pogba que le puede pegar. Le queda Tom Davis que le pega. Sí, el rebote le queda a Billy Gilmour. Abranla. Abranla señores que está. Aquel lado solo. Berg con la pelota bien para Brandon Williams. La tiene el ex-Manchester United. La tiene Richards. La pelota que vuelve para atrás y la jugada se diluye. No estamos pudiendo aprovechar las chances que generamos. Y lo vamos a terminar pagando caro. Lamentablemente me parece. No hay que perder la fe. Estamos jugando bien. Vamos a ver si podemos mejorar. Harvey Barnes con la pelota. Arrancó el segundo tiempo. El balón con el Leeds. Pogba que tira al piso y recupera bien. Tom Davis que corta. Intentamos armar el contragolpe. Pero lo único que logramos es una amarilla para Brandon Williams. Como vemos ahí. Minuto 47. A los 60 y pico vamos a hacer algún cambio. Seguramente. Tenemos dos jugadores amonestados. Madison con el tiro libre. La pelota que le cae a Tom Davis. El despeje que le cae a Harvey Barnes. La tiene el ex-Manchester. Juega para Cuenca que está solo. Se puede pegar. Y el remate por suerte se va por encima del travesaño. No hay chances de peligro para el Leeds United. Por ahora. Vamos a sacarlo a Brandon Williams. Va a entrar Doyle. Lo vamos a sacar a Maffeo. Va a entrar Stevens. Lo vamos a sacar a Williams. Va a entrar Tyron Minx. Y lo que vamos a hacer. Va a hacer esto. Va a entrar Bielik para jugar como el medio cierre. A ver. Lo vamos a mandar como centrocampista a todoterreno. Y va a entrar Breljbrook por... Y podría entrar por Davis. Que está un poquito cansado. Vamos a dejarlo a Pogba. Va por la pelota parada. Y por ahora esos van a ser los cambios. Cambiamos a los carrileros. Y dos hombres en el medio campo. Vamos a ver si esto nos surge efecto. Y podemos empezar a ganar este partido. Vamos a pedirle más a nuestros jugadores también. Tiro libre para el Leeds. La pelota que la despeja Pogba. Stevens que no llega. Le cae a Harvey Barnes. Que le pega. Las manos de Bursic. Nuestro arquero que se queda con esa pelota. Y salimos jugando. Bielik para Braybrook. La tiene el ex Leicester. Juega con el ex Derby County. Si no me equivoco. Juegan para Sanderberg. Richards con la pelota. Stevens. Atrás para Richards nuevamente. Bielik. El polaco. Para Stevens. Nuestro carrilero derecho que empieza a jugar. Richards con la pelota. Sanderberg. Juego de posesión por parte del Sheffield United. Y no estamos finos ahí en la última. Pero el Leeds que... Mira el pelotazo que metió. Harvey Barnes. Nada. Richards. Esa pelota la tenías que bajar. Estaba solo. La pierde. No la puede aguantar el Sheffield United. Borja Iglesias. Que le pega. Y menos mal. Que el remate se fue desviado. La tiene Berg. La pierde Berg con Sussex. La recupera bien Pogba. Tiene un pelotazo. Lástima que es demasiado rápido ese pelotazo. No es controlado nuestro compañero. La tiene Harvey Barnes que llega al fondo. Centro atrás. Gol del Leeds United. 1 a 0. Vemos ahí como Stevens va al piso y pierde. Y luego en el centro llega Sussex. Que le gana Pogba. Nada para hacer por parte de nuestro arquero. Viene el tiro libre de Maison. El rebote. Bursic que evita que se vaya al córner. Y algo tenemos que hacer muchachos. Minuto 73. Tenemos un tiro libre. Stevens con él. Envío al segundo palo. Tyron Minsk. El travesaño va por encima del travesaño. La vía adentro. Minuto 80. Vamos a hacer el último cambio. Antes de que termine esta jugada. Lo vamos a sacar a Jevison. Y lo vamos a poner de kitique. No tomas cambios. ¿Qué cambio querés hacer si no te más? Bueno. Nada. Terminaremos con estos 11. Pogba con la pelota. La pierde con Souset. Los Cs Westham que se vuelven a encontrar. Borja Iglesias con la pelota. La pica por encima. Anda acá. Anda a cagar. Mirá el gol que nos hace este tipo. Loco. Bowen todo tonto perdiendo la pelota. Mirá lo que hace. De cabeza encima. ¿Pero quién sos? Van Persia. La cara. La lora. Déjate de joder. Loco. En la tiene Stevens. Va a llegar al fondo. Tira al centro. Para nadie. Pogba para Bowen. Bowen que vuelve a ahorrar otra chance. 70 palos te pagamos hermano. Te la pasás desaprovechando oportunidades. Van y Stevens el centro. Nada. Pelota en las manos de Méliard. Se queda con la pelota el arquero francés. Va a ser victoria para el Leeds United. Nuevamente derrota para el Sheffield. Y la temporada que no le veo mucho futuro. La verdad. Parece que va a terminar todo de la peor manera. Matías Olivera. Viene al centro. Tyron Minx que gana en la altura. Le queda Oscar Hill. Le va a pegar. Tira al centro. No. Le pegó al arco nomás. Desviado a cualquier lado. El remate. Bieli con la pelota. Juega para Berg. La tiene el noruego para Tyron Minx. Para adelante muchachos que estamos perdiendo. La tiene Berg. Pelotazo ahí para Bowen. Que no va a llegar la pelota. Va a ser Demesguier. Y va a ser victoria para el Leeds United. Se queda nuevamente con el clásico. Ahí está. Quedan cuatro segundos. Los muchachos del Sheffield Minx que se la tocan entre ellos. Pelotazo ahí para Shevison. No logra ganar. La tiene el Leeds United final del partido. Cuando Myson controles. El arroba Dolk. La tiene Bowen. A ver si tenemos la última. Y podemos descontar aunque sea. Bowen batir al centro. Pongo a pase atrás. Breedbrook. Le pega uno de ellos también. Se van al corner. Tienen un culo también. Minuto 93.50. Se va a terminar luego del corner. Tiene el centro de Steven. Segundo palo. La pelota que le va a caer a nadie. Porque el árbitro va a asesorar su silbato. Victoria para el Leeds United. Como vemos ahí. Y perder contra estas muchachos. Siempre está mal. Además es un rival directo. Loco. Tocamos fondo. Tenemos ahí el Leeds que supera. Sin entrenador nos ganó el Leeds United. Mamita. Pollo. Qué disa. Bueno. Nada. Decimo novenos en la Premier League. Cuesta una banda. Entendé. La verdad. No le hacemos. Primero que no le hacemos un gol a nadie. Y cuando le hacemos goles. Nos hacen cinco o seis. Pero bueno. Qué va a ser. Es lo que hay. Nosotros gente. Seguramente nos veamos. En el próximo capítulo. Cuando. Juguemos contra el Everton. ¿Por qué no? En el mes de diciembre. El mes de diciembre. Que va a ser durísimo. Porque enfrentamos al Arsenal. En el mes de diciembre. Nos enfrentamos al Chelsea. Al Manchester City. Y al Chelsea de nuevo. Así que. Vamos a ver qué es lo que hacemos luego. Tendremos. Capítulo. Cuando termine el mercado de fichajes. Si es que compramos algo. Ya después. Podría ser el capítulo final de la temporada. Veremos qué ocurre con. El. El tema de la compra del club. Si. Compran el club. Y nos echan. Veremos. Qué carajo. Hacemos. Así que nada. Gente. Les mando un abrazo. Les pido disculpas nuevamente. Por. La derrota en el capítulo de hoy. Nosotros nos vamos a estar viendo en la próxima. Les mando un abrazo. Adelante. Chau chau. 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 Chau chau.